¿Qué hay gente querida? Soy Toto Baringtong y hoy les traigo mi reacción en el capítulo número 15 de Usama Ranking. Mi versión dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos, ver una versión de esta reacción con anime puesto la cual va a estar disponible para miembros del canal. Pueden elegir unirse a través del botón azul que dice unirse bajo este video o dentro del canal. Pueden seleccionar el tío de reacciones con anime si desean unirse. Y bueno, un agradecimiento a los actuales miembros por su soporte y por hacer posible estos videos. Gracias a Aran González, Israel Yañez, un gil cualquiera, Leandro Calapeña, Miguel Tapia y Fede Martínez. Se aprecia mucho chicos. En fin gente, estamos continuando. En 3, 2, 1 y play. Mucho secretismo realmente, demasiado. No sé qué pensar. No tengo idea. No te culpo. Yo no lo perdono en lo más mínimo. No, no, no. No lo siento. ¿Cómo decirlo? No siento la situación remediada en lo más mínimo. Solo porque vos le dio el visto bueno. Para nada. Ni por el hecho de que Boji esté vivo ahora mismo. ¿Por qué? No es como si Thomas lo empujó a su muerte para engañar a alguien, pero en realidad sabía que se iba a salvar. No, para nada. Si, definitivamente. Bueno Camino al inframundo Eso fue genial Santas antorchas azules ¿Qué es esto Minecraft? ¿Ocultate por favor? Suena armadura Ok, ok, ok Cierto que Bueno El hermano de Spa Tiene sus retorcidas Intenciones Me había olvidado de eso Por un momento Y mientras creemos Haber resuelto Hasta cierta medida La situación Ellos vienen Desde nuestra espalda Aunque técnicamente Recibimos menos daño Del que posiblemente Ellos hubieran estimado En cuanto a los reclusos Que se escaparon Gente, aprovecho el opening Para decirles Si les gusta Si les gusta esta video De reacción Como siempre Apoyen con su like Comenten si quieren Suscríbanse Si son nuevos Sería muy apreciado Bueno a ver A ver que nos depara Dugmas No creo que logres mucho Oh Ok, ok Tienen una muy buena razón Es una muy buena excusa Más allá del plan De desgamismo No creo que logres Un poco de las dos Y si fallan Los primeros tres Van a tres más A tres más Cada vez va a estar Más cansado Oh Y por eso tomó La 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 altura ¿No? Con su espada Más larga Cuando te canses Van a empezar A tener Vas a empezar A tener aperturas Un solo disparo Que haga este Que haga Jokuro Y lo descubren De tiro Y bye bye No Santa espadota Dios mío Bueno Gran espada versus gran espada ¿Qué va a salir de esto? Uh, esos tienen que ser golpes pesados Pero hay que usar su propia fuerza contra él Entre más grande, más fuerte es la caída Sí, ¿no? ¿Qué va a salir de esto? Interpretado Si se lo proponen Y no se contienen Bye bye, Domas O cuando menos No le va a quedar otra que moverse de ahí ¿Qué vas a lograr? ¿Qué vas a lograr? Nada, man ¿Esos eran todos? Juraría que eran más cuando entraron ¿Quién? Ok, ahora sí se puso complicada la cosa Oh, más caballeros detrás Ok Vení bien armado por alguien que no esperaba pelear Los nervios ¿Cómo se dio cuenta exactamente? Pero tiene la misma fuerza Pero tiene la misma fuerza ¿O salís volando? ¿O se te sale la espada? ¿O se te sale la espada? ¿O...? No va a ir como lo predijo Cautelosamente nos acercamos en este tipo de terreno Está provocando una reacción de vos Esos nervios es lo que quiere ver ¿Estás pensando demasiado, men? ¡Oh! ¡Oh! ¡En los hijos, directa, men! Y ni siquiera tuvo que demostrar su posible verdadera fuerza Te golpeó en la espada Te golpeó en la espada, literalmente Aprovecha esa apertura Aprovecha esa apertura ¿ unless棄 quicklyффloy en el cielo? ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! 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 Oh God, la confianza No duda De lo que dice en lo más mínimo Presta atención, men Jokuro, lo distrajiste Oh Bueno, si es más rápido Esa es suele entrar en escena Oh, esto es incómodo Oh God, me quedó la marca del gorro Seguro, ¿no? Puede ser, no sé Chicos, no es el momento, maldita sea Bueno, momento incómodo Oítero, no lo puedo culpar a Bozji Coño, algunas de esas expresiones son graciosas Pero no es el momento para eso tampoco Cálmate, men Respira hondo un poco Uh Ya, 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 Bozji Ya Te está costando espabilar, men ¿Cómo sentirte al respecto, no? ¿Cómo sentirte al respecto, no? Creo que lo está ahora mismo Pero eso no me hace que me sienta mejor No ¿Qué cambia eso? ¿Qué cambia eso? Nada Nada No se murió No te rompiste nada con eso No es momento para comedia, maldita sea Si bien es graciosa Demasiado patético, men No te rompiste nada con eso Muy tarde Muy tarde Ouch Oh No estoy seguro que he pensado de esta situación en su totalidad ¿Cierto que tenía relámpago o algo así? ¿Cierto que tenía relámpago o algo así? ¿Cierto que tenía relámpago o algo así? ¿Puedes...? ¿Cuánto fue...? ¿Una situación electrificante, realmente? ¿Cuánto fue...? ¿Cómo proseguimos? Ok, sabes eso. Pero no menciona su objetivo secundario. Bueno, no es como hubiera imaginado que este tipo de capítulo hubiera ido, ¿no? Realmente. Veamos cómo seguimos. Y quisiera ver a Boji entrando en acción. No contradeja porque es el rey. Onda, olvídate. No creo que le llegue ni a los talones aún con su actual técnica. Es alguien con mucha más experiencia en combate y, bueno, con otra presencia. En fin, veamos cómo seguimos, gente, por ahora. Nos vemos la próxima con más. No olviden dejar un like. Y definitivamente no. No, 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 no. No encuentro esto suficiente como para perdonar a Doumas en lo más mínimo. El manes, después de este capítulo, si bien tuvo su cierta epicidad, sigue siendo patético. Él mismo lo dijo. Dijo algo así como que, ¿cuán patético soy? Sí, sí, sos muy patético, men. Andate de la pantalla, por favor. No, 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 no. Aún si Boji llega a perdonarlo, no me alcanza. No me alcanza realmente. En fin, es todo por ahora. Nos vemos la próxima. Chau, chau.